Buenos días a todos. Como ha comentado las dos empresas, colaboramos. Yo como experto, como consultor, antes he sido director de Recursos Humanos y después como consultor ahora debe hacer unos 10 años que me dedico a compensación en todos los sectores y en todas las empresas. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, del Máster de Recursos Humanos, soy profesor en compensación. Y la verdad es que es un tema que después veréis durante la charla que me apasiona. Entonces, bueno, me gusta. Y además creo en él y además, como os diré, creo que lo estamos haciendo muy mal. Con lo que al final hoy la idea es que no voy a pegar una charla. La idea es que esto tiene que ser un taller dinámico. Veréis que llevo unas diapositivas, pero que soy bastante caótico. Quiere decir, voy a hablar de una diapositiva, me avanzo, tiro para atrás, tiro para adelante. Tengo otro defecto que es que hablo muy rápido, con lo que os animo a interrumpirme las veces que queráis para que no me acelere, porque si no cojo la moto y voy solo. Entonces, bueno, yo os voy explicando y vamos trabajando y vamos avanzando. Si alguien tiene alguna duda y quiere interrumpir, a mí, desde luego, no me importa. Si queréis, lo dejamos para el final, pero intentemos esto. Que no sea que yo pegue solo una charla o una chapa, que puede llegar a ser muy aburrido, sino que intentemos que sea algo dinámico y que después realmente salgáis con alguna idea que os pueda ser útil. Veréis también que lo que haremos es ir de la parte muy general, de la parte más estratégica y, siempre digo yo, más filosófica, después a entrar un poquito más al detalle de lo que es realmente el día a día de las organizaciones. También me avanzo a algunas preguntas de lo que voy a explicar no es ciencia ficción y no tiene que ver nada tampoco ni con el tamaño de la empresa ni el sector. Conozco empresas grandes que hacen muy bien las cosas, empresas grandes que hacen muy mal las cosas, empresas pequeñas que hacen muy bien las cosas y empresas pequeñas que hacen muy mal las cosas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es muchas veces más? ¿Es una voluntad, un cambio cultural, de tratar la compensación como una herramienta de gestión o de tenerla allí como un socio que nos cuesta el 30%, el 20%, el 15% de nuestra facturación, pero que lo tenemos sin gestionar? Quizá lo que intentaremos ver hoy es que eso vale la pena y a que lo tenemos de gestionarlo mejor y hasta veremos herramientas que muchas veces quiere decir poner orden y profesionalizarlo y flexibilizar nuestra política retributiva, como yo siempre digo, es pagar mejor sin pagar más. Muchas veces quiere decir que poner orden hasta lo que nos puede significar es un ahorro y una manera de flexibilizar y que realmente muchos problemas que podamos tener a nivel de clima laboral, problemas de equidad, problemas de rotación, sistemas que lo que estamos haciendo es potenciar quizá a los menos buenos. Yo siempre digo, por ejemplo, tenemos sistemas de incrementos en la mayoría de organizaciones españolas que lo que hacen es potenciar a que se nos vayan los buenos trabajadores de la organización, que es cosa curiosa. Pero yo siempre digo, si tú tienes dos trabajadores que ganan lo mismo, llega a final de año, uno se ha esforzado mucho, otro se ha esforzado poco y los dos les hacemos un 2%, el mensaje que le estamos dando al bueno es, no te esfuerces que te voy a pagar un 2% y el mensaje que le estamos dando al malo es, no te esfuerces que también te voy a incrementar un 2%. Y eso que parece así, que es tan de sentido común cuando lo contamos, es lo que hacemos la mayoría de organizaciones. Por ejemplo, las políticas de incrementos son los grandes olvidados dentro de las políticas de recursos humanos. Hacemos incrementos lineales y realmente muchas veces que eso lo hablamos con nuestro trabajador una vez al año y resulta que ni lo aprovechamos para decirle si lo he hecho bien o mal y para premiar a los mejores. Pues eso que a veces es una cosa insignificante, a veces es bien gestionado, es una de las herramientas más potentes que podemos tener de motivación dentro de nuestra organización. ¿De acuerdo? Ya habéis visto que he dicho que era caótico, que la introducción ya está a un cuarto de hora, si estoy aún en la primera diapositiva. Mira, vamos a comer. Mira, texto, como ha dicho Antonio, CEINSA tiene el banco sanarial más importante de España y este año ha hecho 20 años del estudio de remuneraciones y bueno, sacamos esta comparativa. Y esta comparativa es ver, por ejemplo, la evolución de los últimos 20 años, porque ahora hay mucha... bueno, en el mercado se habla mucho, si los salarios han bajado, si los salarios han subido, cómo han bajado, cómo han subido. Hicimos esta comparativa del director comercial de los últimos 20 años. Si os fijáis, ya hay cuatro líneas, la de retribución fija, retribución total, respecto al PIB y respecto al IPC del año anterior. ¿Qué vemos? Que los primeros años prácticamente, si del año 1994 era la cuota 100, los primeros años prácticamente pues todo creció en paralelo, después hubo los años de boom económico que se comenzaron a separar, pues bueno, primero el IPC fue por un lado, el PIB creció, la política sanarial también creció al ritmo del PIB y después se separó. Y creció muchísimo la retribución total, muy por encima de la línea azul, que es la retribución fija. Y el IPC se había quedado pues muy por debajo y realmente el PIB, bueno, tenía unos crecimientos también importantes. Hasta que si os fijáis llegó pues 2007, que ya comenzó a haber el cambio económico. Si os fijáis, la retribución fija, que es la línea azul, en los dos o tres primeros años no reaccionó. Los salarios siempre reaccionan mucho más tarde y se quedó prácticamente plana y lo que hizo es bajar la retribución variable. Bueno, esto ni es bueno ni es malo, es lo que hay. También es verdad que quiere decir que muchas veces las empresas, por ejemplo, en los sistemas de incentivos, que muchas empresas tienen sistemas de incentivos, no están ajustados a la realidad de la organización. Yo aún voy a muchas empresas que tienen el mismo sistema de incentivos que hace cinco años o seis años. ¿Qué quiere decir? Que no los pagan, ya les va bien. Pues hombre, quizá hace cinco o seis años estaba orientado a crecer a facturación y quizá ahora igual tendría que estar orientado a mejoras de margen o a reducir gastos o a lo que sea. No pagar un sistema de incentivos es lo mismo que no tenerlo. Y si os fijáis prácticamente ahora la línea fija y la línea de retribución total prácticamente son iguales, con lo que quiere decir que los sistemas de incentivos prácticamente nadie los cobra, con lo que realmente eso es preocupante. Porque quiere decir que antes de evolucionar el sistema de incentivos, lo único que se ha hecho es dejarlo allá pero no existir, no pagar. Otra de las cosas que se veía claras es que el IPC ya no es el criterio que se tiene que seguir para las políticas de incrementos. El IPC ha seguido, continuado su escalada, el PIB ha bajado y los salarios han bajado. Con lo que las empresas, otra de las cosas que tienen que conseguir hacer es que cuando comienza la recuperación económica no utilizar el IPC como instrumento para definir sus políticas salariales. ¿Por qué? Porque al final puede tener un comportamiento muy diferente de lo que son los salarios. Después se tiene que vigilar. Ahora se están haciendo, por ejemplo, algunos que lo ligan a productividad, algunos que lo ligan a otras cosas. Eso también se tiene que ver. Por ejemplo, yo les digo siempre a las empresas. Se puede ligar a productividad siempre que sea una productividad real. Si el incremento de productividad de los trabajadores puede venir porque la empresa invierte un dinero en una mejora productiva, ese incremento de productividad no se produce por un esforzo de los trabajadores, muchas veces no se produce por una inversión. Pero sí que se tiene que ser mucho más imaginativo para definir unas políticas de incrementos que no estén, digamos, parametrizados por cosas que realmente ya no son reales o que no están alineadas con nuestra política. Y la otra conclusión es eso, es ser imaginativo en las políticas de incentivos, en la retribución variable. La retribución variable es la herramienta de las más potentes que tienen las organizaciones. Y en España, por desgracia, no se está aprovechando todo lo que se tiene que aprovechar. Yo me encuentro en políticas de retribución variable que tienen de variable lo que yo de delgado. Esa risa que he querido decir. Voy a una empresa y le pregunto, ¿qué gana este trabajador de retribución variable este mes? 100 euros. Y el mes que viene, 100 euros. Y dentro de siete meses, 100 euros. Eso de variable tiene el nombre. Porque ese trabajador no le digas variable, porque ese trabajador sabe que cada mes va a cobrar 100 euros. Y eso pasa a muchísimas mesas, muchas organizaciones. O tiene una retribución variable que puede variar solo entre el día que cobra menos, el 0,80. Y el que cobra más, el 120. O sea, que su margen de maniobra es poquísimo y tiene que pasar muchísimas cosas para que cobre. Sistemas de retribución variable que son tan complejos que no los entiende ni el tío que los ha diseñado. Que tú le preguntas al trabajador, ¿tienes que cobrar retribución variable? Sí. ¿Y qué tienes que hacer? A mí me llega la nómina y no tengo ni idea por qué lo cobro, pero lo cobro. ¿Cómo vamos a dirigir a las personas hacia unos objetivos si no saben qué objetivos o no tienen que llegar? Entonces, la retribución variable tendría que servir para adaptar nuestra masa salarial a los resultados de la organización. ¿Qué quiere decir? Tendremos que llegar a convertir, que después lo veremos, a nuestros empleados casi como socios de la organización. Y además se pueden hacer muchas cosas ahora con sistemas mucho más poderosos, de dejar indicadores más hard, ligados al corazón de negocio, con correctores de empresa para asegurar los resultados o pagar el variable a una cierta rentabilidad de la organización. O sea, fórmulas mucho más imaginativas, pero no tener el sistema ya de incentivos funcionando a su manera. ¿De acuerdo? Mirad, aquí es un poco lo que hemos comenzado y esta es curioso, pero esto es muy importante. La retribución, la nuestra masa salarial, la compensación, y digo compensación respecto a masa salarial porque yo creo que la compensación, y hoy saldrá un concepto que seguro que habéis olvidado, que es de recompensa total, que la compensación hoy en día no solo es dinero, no solo es la parte cash, sino que son muchos otros componentes. Entonces, o lo podemos ver como una parte de administración, un coste financiero puro y duro, o lo podemos ver realmente como una herramienta de costes recursos humanos. Entonces, yo siempre digo que ya que el coste lo tenemos y es difícil de evitar, pues vayámoslo a gestionar mejor. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa mentalidad de gestión, ¿sabéis lo que pasa? Que montamos políticas como ahora, que las empresas han tenido que adelgazarse, que muchas veces se toman políticas puras y duras de reducir el coste. Si la tenemos una herramienta de gestión, a veces ya no solo tenemos que reducir, sino que podemos aplicar herramientas que nos ayuden realmente a que la política retributiva se adapte a las necesidades de la organización, pero que el trabajador tampoco lo perciba como una cosa negativa. Curiosamente, ahora que parece que la recuperación económica está cerca y que hay empresas que comienzan a funcionar, a nosotros nos llaman empresas para decir, escucha, es que estos 4 o 5 años he pegado caña a rajatabla, he bajado un 5% el salario a todo el mundo porque lo tenía que hacer, pero ahora que llega la recuperación tengo miedo que los mejores se me vayan. Porque, volvemos a lo de siempre, si eran los mejores, por desgracia nos vamos a quedar los que no se pueden ir a ningún sitio. Entonces, bueno, quizá lo que valdría la pena es, ya no solo pensar en eso, sino adaptar el sistema, que pase lo que pase a nivel económico, que el sistema retributivo ayude a la empresa a poder sobrevivir y adaptarse a estas circunstancias. Y entonces tenemos herramientas para poderlo hacer, para orientar más a la gente a resultados, para temas de retribución extrasalarial, temas de conciliación, temas de formación y plan de carrera. Porque además, las generaciones que se incorporan hoy en día al trabajo tienen mentalidad diferente de nosotros. Yo siempre digo, yo soy la generación X, los de cuarenta y pico años, que hemos cambiado de trabajo cada cinco o seis años. Cuando se nos ha hablado plan de carrera, cambiamos. Mi padre, bueno, no cambiaba ni de barbero. O sea, cogió un trabajo en la vida y yo creo que hasta acá se ha jubilado. ¿Vale? Y el primer coche que se compró era de una marca y toda la vida ha comprado la misma marca. En cambio, sabéis vosotros que la gente joven, y aquí tenéis algunos, bueno, pues la afiliabilidad con la empresa y eso de las jerarquías es diferente. Entonces, las políticas tienen que evolucionar para adaptarse realmente a que esta persona pueda aprovechar ese talento. Porque además las organizaciones es lo que necesitan, porque este es nuestro mercado laboral y es nuestro cliente. Y es importante que veamos esto como una herramienta de gestión. Mirad, las claves de la retribución de toda la vida. ¿Cuánto pagamos, cómo pagamos y cómo lo comunicamos? El cuánto pagamos tiene mucho que ver con la estructura salarial. La estructura salarial, que es definir una política salarial fija y total, que después veremos cómo se tiene que hacer con una valoración de puestos, teniendo información de mercado, definiendo nuestra política si queremos ser más competitivos o menos competitivos. Hay muchas empresas que lo tienen, pero aún hay muchísimas empresas que no lo tienen. Y es curioso porque yo creo que es una de las partes más higiénicas. Difícilmente muchas veces podremos hacer políticas más evolucionadas de talento, de liderazgo y tal, si primero no tenemos una política retributiva bien ordenada. Además, nosotros en estos años de la crisis, hemos dedicado muchas empresas, se han dado cuenta que al ordenar esto, significa un ahorro importantísimo en su masa salarial, porque tienen un sobrecoste por temas históricos, porque no nos engañamos. Somos un país de empresa familiar, que nos hemos hecho grandes, pero muchas veces pagamos más por la confianza que no por el talento, o por el valor que aporta una persona. Y entonces, cuando ponemos cierto orden, a veces nos encontramos, pues lo típico, que además siempre pasa en el almacén. Bueno, por aquí la comunidad valenciana, a veces, el otro día en Valencia me decían que llamáis el encarregar, que resulta que es el típico, que antes era un cargo directivo, pero que era amigo de la familia, que no ha funcionado, pero como no lo podemos echar, porque lleva 30 años, lo ponemos en el almacén. Y entonces lleva el salario del director comercial, que cobráis mucho, y resulta que está en el almacén, con lo que en el almacén hay un ambientillo de esos terribles. O casos como he visto yo, que una que cobraba más, pues era una secretaria de departamento. ¿Por qué? Porque tenía asustado a su jefe, y su jefe la única manera que tenía, parecía de comprarla, era ponerle unos incrementos y tenía un salario de coña. Y entonces te resulta que esa persona tenía que estar con una banda salarial entre 25 y 30 mil euros, y estaba ganando 47 mil euros. Bueno, pues si pones orden y eso sale, quizá esa persona de 47 mil euros, ahora es un momento para negociar y dices, no, no, perdona, es que no puedes estar cobrando 47 mil euros. Y además, ¿qué nos pasa en las organizaciones? Cuando hacemos este estudio de estructura salarial, vemos que muchas veces la gente que ahora nos está aportando valor son los que ganan menos, porque no les podemos subir porque tenemos hipotecada una parte muy importante de salario en posiciones que realmente están mucho ya más estancadas dentro de la organización. Que seguro que hay posiciones que incorporan, pero resulta que la gente que está empujando, la gente que tiene ganas, no se le puede subir el salario porque lo tenemos hipotecado con el encargar. ¿Vale? No hay ninguna encarga que dices, pero no. Pero es así, y eso que parece tan... Bueno, lo volvemos a ver siempre, este sentido común después nos cuesta mucho. Y además, en esto las empresas están desaprovechando una oportunidad, porque el momento de poner orden y el momento de poder negociar es ahora, no será dentro de dos años cuando estemos ya en plena recuperación económica. O sea, que el momento precisamente de poner orden y si hay algún caso que nos duele los ojos y que nos significa un coste, es ponerlo. Porque además, volvemos a ver siempre, la gente nos sentimos siempre... Bueno, a ver, somos españoles, y eso quiere decir que por definir nos sentimos mal pagados. Punto. Yo gano poco, y vosotros estoy seguro que también. Y eso nos pasa a todos. Pero indiscutiblemente después nos sentimos bien mal pagados respecto a la comparación que nos comparamos con el de al lado. Y si yo sé que por mi mismo trabajo yo estoy ganando 20 y el otro gana 43, y además el otro vive de coña y veo que no se esfuerza, difícilmente yo me voy a motivar. Y si soy un tío bueno, lo que voy a esperar es la oportunidad para irme. Entonces, ahora es el momento para poner orden y el momento para marcar una política de un recorrido y dejar muy claro a nuestros trabajadores que tienen que hacer para poder ganar más. Esa es la típica pregunta, es. ¿La política retributiva tiene que ser transparente? A nivel de puesto, sí. A nivel de personal, no. ¿Qué quiere decir? Yo por el puesto que ocupo tendría que saber qué es lo que puedo ganar y dónde puedo llegar. Y cómo tengo que hacer para tener ese recorrido en mi puesto. Y tendría hasta que saber qué tengo que hacer para poder subir de puesto superior. Ahora, después, como Josep, no tiene que saber si gano 27 o gano 32. Otra cosa es que si no lo saben, la gente se lo inventa. Pero eso es otra cosa que pasa en las organizaciones. La segunda parte importante. ¿Cómo pagamos? Tenemos que diversificar el paquete retributivo. En eso, el paquete retributivo muchas veces es muy contradictorio con las políticas de las organizaciones. Me encuentro directores generales. Yo quiero una empresa muy dinámica y muy orientada a la gente a resultados. ¿Cómo pagas? ¿Retribución fija? Vale, pues no me lo creo. O quiero gente con talento. ¿Cómo pagas? ¿A todo el mundo por igual? Pues tampoco. La política retributiva, la política salarial, no está alineada con los valores de la organización o lo que transmite. Entonces, creemos una política salarial donde haya retribución fija, retribución variable. Donde pagamos poner retribución en especie que la gente pueda decir una parte de su salario como lo quiere cobrar. Porque cada vez es más importante la individualización de la persona. A mí me interesa el ticket transporte, otro me interesará el ticket guardería, el otro me interesará el restaurante, lo que sea. Además, con ventajas fiscales, aunque cada vez menos, pero con ventajas fiscales que pueden mejorar nuestra retribución. Temas muchas veces más en según qué posiciones de conciliación. Y la conciliación no solo es muchas veces la flexibilidad horaria que siempre todos escuchamos, sino que puede haber muchísimas medidas. Temas de formación, de plan de carrera, cosas que la gente perciba que la empresa se preocupa por ellos y que ellos se preocupen por la empresa. Y diversificar el paquete retributivo es una de las cosas que tenemos que llegar a hacer. Y después, señores, ¿cómo lo comunicamos? Y aquí juegan un papel importantísimo las personas clave de las organizaciones que son los mandos intermedios. ¿De acuerdo? Los jefes de equipo. ¿De acuerdo? Esas personas que están en contacto con los trabajadores y que por desgracia, muchas veces, bueno, tú le explicas a un jefe un mando intermedio cómo funciona el sistema retributivo, la retribución o cómo funciona el plan de carrera y no tienen idea. Y ellos tendrían que ser nuestros vendedores. Una importante tendencia en recursos humanos es que los departamentos de recursos humanos, al final, nos tenemos que convertir en un departamento de consultoría interna. Y nuestros pequeños directores de recursos humanos tienen que ser los diferentes jefes de equipo. Y eso es importantísimo. O sea, tenemos que tener aliados dentro de la organización porque nosotros no podemos llegar a cualquier parte. Y esto es la manera de que ellos lo entiendan para que ellos lo comuniquen. Por ejemplo, en temas de retribución de especies, clarísimo. Podéis diseñar el mejor sistema de retribución de especies. Y que el primer año, como muchos, se os afiliaré a un 20% de trabajadores. Y si conseguís que os afilie más, chapó para vosotros porque quiere decir que habéis hecho muy bien las cosas. Pero cuesta mucho porque el trabajo muchas veces no se fía. ¿Y por qué no se fía? Porque muchas veces nos ha invertido todo lo necesario en comunicación y en hacer. Y eso es muy importante. Yo, por ejemplo, trabajé en una cadena de tiendas de ropa que tenemos muchísimas tiendas. Cuando diseñé el sistema de retribución variable, ¿qué hice? Polín, cogí a los tres encargados, unos dos de buenos, tal, y a tres moscas cojoneras para que participaran en el diseño. ¿Por qué? Porque además, como el diseño entonces se lo sentían suyo, automáticamente era el mejor diseño del mundo. ¿Os habéis podido imaginar que hubiera pasado si hubiera diseñado yo el sistema desde el despacho? Aunque hubiera sido el mejor sistema, no se lo hubieran creído. Desde el momento en que haces participar a la gente, ellos lo entienden. Y además lo sienten suyo y lo defienden delante de quien sea. Entonces, la parte de cómo comunicamos y cómo informamos, es la parte importante. Después lo veréis. Como diseñáis un sistema retributivo, un sistema de talento, un sistema de lo que sea, que solo lo entendáis, los que lo habéis diseñado, eso no funciona. Mirad, esto del cuánto y el cómo, al final, si queréis dar más importancia a la cantidad que pagas, es más importante la captación, la fidelización, la satisfacción, el clima laboral. Y si damos más importancia al cómo, quiere decir que en nuestra empresa potenciamos más el tema del rendimiento, la adhesión, el desarrollo de personas. ¿Qué quiere decir? Que como más diversificamos, más importancia damos al talento. Como más pagamos, es que seguramente somos un sector mucho más competitivo y necesitamos atraer gente muy interesante y buscamos otros conceptos. Y eso también tenéis que decidir. Porque mirad, el modelo retributivo, y lo bueno que tenemos eso para los consultores, es que cada empresa es un mundo. No se puede ir al supermercado a comprar un modelo retributivo. ¿Por qué? Porque cada empresa es diferente. Dos empresas, dependerá de la edad de los subcomponentes, dependerá de si hay más mujeres o más hombres, dependerá de si es un sector más competitivo o menos competitivo. Entonces, el modelo que puede funcionar muy bien en un sitio, no tiene por qué funcionar muy bien en el otro. ¿De acuerdo? Y eso es importante que tengáis muy claro qué es lo que vosotros queréis conseguir con vuestro modelo. Mirad, esto al final, es lo que al final tendría que ser más o menos un modelo de recursos humanos. Yo siempre digo que después cuando os envíe la presentación lo que podéis hacer es comenzar a tachar. Tengo, 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 no tengo como los cromos. Y esto es importante. Al final, todo tendría que colgar de la misión, visión y valores. Yo en eso siempre soy malo y hago una prueba. Cuando voy al despacho de un director general y veo los valores allí colgados, trabajo en equipo y tal, después paso por la fábrica o paso por donde sea y le pregunto al primer trabajador que encuentro que me diga los valores de la organización. Y nadie me contesta, nadie lo sabe. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero, esto es verdad que tendría que conocerlo todo la organización y eso tendría que emanar todas las políticas de recursos humanos. Y al final hay tres patas en recursos humanos, en la parte más hard, que es organización, compensación y talento. Y entre ellas están lazadas. Lo que es importante es que al final no puede haber políticas de recursos humanos que estén desdibujadas, sino que todo tiene que formar parte de un círculo y de un objetivo común. Al final, la parte de organización no deja de ser, por ejemplo, análisis de organización, análisis de puestos y definir un plan estratégico donde estamos y donde queremos llegar. En la parte de compensación tenemos que ir todos hacia el modelo de recompensa total. La parte de compensación, como pagamos en retribución fija y en retribución variable, diseñando un modelo que sea equitativo y competitivo, ¿vale? Y definir un modelo cada vez más competitivo a nivel total que no a nivel fijo. Yo siempre digo que todo lo que podamos hacer de competitividad para nuestra organización a nivel total, mucho mejor que no ser muy competitivos a nivel fijo. Introducir temas de retribución de especie y de conciliación. Y a nivel de talento, todo el tema de gestión del desempeño. Gestión por objetivos y gestión por competencias. Gestión por objetivos, dónde estamos y dónde queremos llegar. Gestión por competencias, qué habilidades tendría que tener una persona, qué habilidades tiene para que después los gaps los podamos solucionar. ¿Para qué? Para que mejor se adapte a cumplir sus objetivos. También es verdad que hoy os salváis que lo que no tengo es una pizarra, si no ya veríais que estoy allí ya escribiendo y rayando. Todo esto ligado a un plan de formación y reconocimiento y plan de carrera. ¿De acuerdo? Y todo esto, si lo fijáis, muy acompañado en temas de comunicación y seguimiento. Y esto es importante y esto al final tendría que ser un modelo de gestión de recursos humanos. Indiscutiblemente para implantar esto muchas veces puede pasar cinco años, tres años, los años que haga falta. O sea, tampoco se puede correr necesariamente y las cosas a veces tienen que implantar a su velocidad y de manera piramidal. Y además, teniendo una aplicación de coña como... ¿no? Es más fácil. Mira, la política retributiva hoy. Las organizaciones han cambiado. Durante mucho tiempo lo que nos hemos dedicado en las organizaciones es a rutinas. Es a que las personas hicieran... Hemos montado procedimientos para que las personas hicieran esos procedimientos lo que tenían que hacer. Porque también nos hemos educado durante mucho tiempo que cuando tenían un problema, más que a pensar por solucionar el problema, que lo dedicaran a traspasar a otro o que realmente pasaran del problema. Y la crisis lo que nos ha llevado es decir, no, no, es que si yo tengo 100 personas, tengo 500, tengo 80, lo que tengo que conseguir es que el máximo de esa gente, cuando vea un problema, encuentre una solución, porque esa solución es la que me genera valor. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que integrar a todas las personas en la gestión, precisamente, de la compañía. Y al final, ¿por qué digo eso? Porque si tenemos que convertir a personas que ahora están acostumbradas a las rutinas, en personas que sean más estratégicas y que cuando realmente vengan oportunidades de generar valor, quiere decir que nuestro modelo de compensación también tiene que estar alineado con esto. ¿Y qué quiere decir esto? Que seguramente tenemos que... Hay muchas definiciones en temas de estructuras matriciales, de estructuras jerárquicas. Curiosamente, yo creo que pueden convivir perfectamente las dos cosas. Yo creo que se ha demostrado que para según qué procedimientos y para según qué rutinas, la estructura jerárquica es la que mejor funciona. Porque la gente se encuentra mucho más cómoda teniendo una línea de mando, teniendo muy claras unas cosas. Pero después, seguramente, por encima tiene que ver una estructura matricial donde cualquier persona de cualquier departamento que se encuentra un problema sea capaz de hablar con otra persona de otro departamento para buscar soluciones. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si al final tenemos que conseguir competir o compabilizar las dos estructuras, el sistema de compensación también tiene que estar alineado con esto. Y esto seguramente no es un sistema que solo pagando en retribución fija no lo podemos hacer. Porque si exigimos a estos trabajadores que realmente den un paso más y que se involucren a generar valor, ese valor tiene que... Antes, seguramente, eran unos puntos que nos tenían que preocupar menos y hoy tenemos que diversificarlo mucho más. Mucho más peso la retribución variable, sin pasar de cantidades exageradas. Me acuerdo que un compañero de vuestro de universidad me dijo que había hecho un estudio que cualquier sistema de retribución variable que sea más del 30% de la retribución total causa estrés en los trabajadores. Bueno, es un valor. Quizás es verdad. Puede ser que por encima del 30% solamente a la persona le causa una cierta inseguridad y eso sí tiene que tener en cuenta. O sea, un 30% de la retribución total es mucho de retribución variable también. ¿De acuerdo? Y vamos a... Hasta aquí hemos entrado más a la parte general y vamos a entrar un poquito más en detalle. Mirad, el modelo tendría que estar basado sobre todo en esto. Tendríamos que conseguir pagar un tanto por puesto y un tanto por la persona. ¿Qué quiere decir? Un puesto de trabajo tendría que valer el 80% de la remuneración. Imaginad que si esto es 30%, pues esto sería 24% y esto 36%. ¿Qué quiere decir? Que las personas tienen que tener recorrido, pero lo que define es el puesto. Y tenemos que pagar un tanto por el puesto. Muchos de las veces en las empresas familiares, y yo soy hijo de empresa familiar, ¿qué pasaba? Que acabamos creando puestos personales. Es más importante la persona que el puesto. Y eso es un error. Porque el día que esa persona funciona o deja de funcionar, ese puesto no existe. Lo que tendríamos que tener muy claro es los puestos y las características de esos puestos que necesita la organización. Y después ayudar a las personas que se adapten a ese puesto. Pero parece que durante muchos años eso de que el puesto ahora parecía que todos nos quedaba mucho mejor hablar de eso de talento y tal. Y eso no quiere decir lo contrario. Lo que quiere decir es que tienes que ser capaz de medir el talento, pero el talento tiene que adaptarse a las necesidades de la organización. La empresa está por encima de las personas. Y un tío de recursos humanos negaré que he dicho esto. Pero al final la empresa lo que tiene que hacer es luchar para tener las personas que necesita, con las habilidades que necesita, los puestos que necesita. Entonces no podemos acabar adaptando los puestos a las personas porque el día que se va a esa persona tenemos un problema. Y acabamos adaptando la política retributiva de ese puesto a esa persona y lo que acabamos haciendo es destructurando nuestra política salarial. Y eso es muy importante. Y esto, para hacer el proceso, y seguramente muchos ya lo tenéis, es esto, definir una estructura salarial. Y ahora veremos después también algún ejemplo. Lo importante que es, es analizar el puesto. Y eso es importante, analizar el puesto y eso existe en muchísimas metodologías. Lo de la descripción es optativo. Para definir una política retributiva no hace falta. Yo siempre digo que una descripción bien hecha es importante. El problema es que muchas veces las descripciones no se hacen todo lo bien que se tienen que hacer. Si las descripciones son demasiado exhaustas y definen procesos, puede ser un corsé que a la empresa no le interesa. Las descripciones tienen que definir funciones. ¿Qué quiere decir? Dejar el bolígrafo. Pero no le digas dejar el bolígrafo así porque el día que le vas a decir que le dejas de otra manera te va a tener un incremento de sueldo. Entonces, describar las funciones. Misión, funciones principales. Y sirve muy bien porque también sirve para detectar muchas veces las habilidades necesarias para ese puesto. A partir de aquí, valorar los puestos. Mirad, valorar los puestos es una herramienta para poder comparar. ¿Os acordáis cuando éramos jovencitos y, bueno, al menos en mi época, nos había el típico problema de sumar manzanas y peras y decíamos que no se podía sumar? Al final con los puestos pasa lo mismo. ¿Cómo podemos comparar dos puestos diferentes? ¿Cómo podemos comparar un técnico de recursos humanos y un técnico de administración? Es muy complicado si no buscamos un baremo. La valoración de puestos que hace es convertir esos puestos en puntos para poder comparar. ¿Qué quiere decir? Si el técnico de recursos humanos vale 200 puntos y el técnico de administración vale 200 puntos, su salario tiene que ser el mismo. Si el técnico de administración vale 200 puntos y el de recursos humanos vale 300, su salario tendrá que ser diferente. Y eso también va muy bien porque sabéis que muchas veces hay muchas empresas que tienen cierta titulitis. Yo me he encontrado con directores de comerciales, iba a decir de recursos humanos, digamos de recursos humanos. Directores de recursos humanos que son jefes de personal, muchas veces encontramos con jefes de personal que son directores de recursos humanos. ¿Qué quiere decir? Que el nombre no es importante, lo importante es el contenido del puesto. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. Y la metodología de valoración, esta es una metodología que es la metodología CINSA, es una metodología que incorpora la aplicación que comercializamos conjuntamente, que ahora os enseñaré, y lo que hace es transformar los puestos en puntos. ¿Y qué valora? Bajaje profesional, complejidad, responsabilidad, relaciones profesionales, ejercicio del mando y concesiones de trabajo. Y así podemos comparar los puestos. ¿De acuerdo? La metodología, por ejemplo, más conocida a nivel mundial es HAY, ¿de acuerdo? Que en su momento salió y tal, con sus puntos fuertes y sus puntos menos fuertes. Yo creo que, por ejemplo, para adaptar más a las empresas más mediterráneas, HAY a veces es muy estricto, es muy rígido, y estas, por ejemplo, son metodologías un poco más versátiles, más adaptadas, que, bueno, yo creo que realmente son mucho más potentes para las necesidades de la organización. Una vez tenemos valorados los puestos, que por sí solo ya nos dan la información, porque nos permite dar un ranking de puestos y ver realmente si en eso, comparándolos a ellos que tenemos, ya somos coherentes o no coherentes, lo que hacemos muchas veces para definir una política sagrada es convertir esos puntos en dinero. Y eso se llama definir la estructura salarial. ¿Qué quiere decir? En nuestra metodología, el que tiene menos puntos del puesto es 99 puntos. A partir de aquí diríamos, 99 puntos son 10.000 euros. ¿Cuánto vale cada punto extra? Y el índice de cobertura. ¿El índice de cobertura por qué es? Porque en España tenemos un abanico salarial más amplio. ¿Qué quiere decir? Un puesto de 300 puntos gana 30.000, un puesto de 600 puntos no gana el doble, sino que gana un poco más del doble. ¿Por qué? Porque los puntos se van a crecer a nivel directivo. Si fuéramos a una estructura más centro-europea, es verdad que sería más achatada. Y si fuéramos a Estados Unidos, sería una estructura así y los directivos aquí arriba. Entonces, cada país tiene su política. También es verdad que la crisis lo que ha hecho es achatar un poco el abanico salarial. Los que han perdido más a nivel salarial son los directivos. ¿De acuerdo? Mucho más que el personal base porque normalmente está más protegido por convenios o por otras cosas. En cambio, los directivos, sobre todo, son los que han bajado más sus salarios. ¿Vale? Mirad esto que os digo. Si os fijáis, aquí estamos en un director general y dependiendo de la formación que se le pide, dependiendo de su experiencia hasta ocho años, bueno, tiene una serie de barremos que le da 1188 puntos. Si antes de experiencia de ocho años le pediríamos una experiencia de 11 años, pues automáticamente valdría 1209 puntos. ¿Qué quiere decir? Que independientemente del nombre, yo ya tengo que pensar en el puesto. Y eso, curiosamente, es un ejercicio muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, curiosamente me encuentro mucho con las personas de recepción. A ver, si la persona de recepción de vuestra empresa está licenciada en filosofía y letras, está licenciada en filosofía y letras, pero yo para recepción necesito una persona que tenga el módulo medio de administración. ¿Qué quiere decir? Que al valorar el puesto, no voy a valorar una filosofía y letras, una licenciatura, sino voy a valorar lo que necesita ese puesto. Después, independientemente de lo que tenga la persona. Pero volvemoslo siempre, lo importante es el puesto, lo que yo necesito. Igual necesito esa persona que tenga un módulo medio de FP, de formación profesional, que además hable un idioma o hable dos idiomas, y que además necesite seis años de experiencia. Yo lo que no voy a hacer es definir mi política retributiva, porque es una licenciada y tiene tres años de experiencia y habla tres idiomas. A ver, si yo solo necesito el inglés, que me hable japonés, no le voy a valorar. ¿De acuerdo? Y ese ejercicio es muy bueno porque lo que te obliga es a poner orden dentro de tu organización. Entonces, este es el típico... Mirad, la política retributiva tiene una cosa muy importante que es muy higiénica. O sea, yo creo que no es el gran motivador universal. ¿Por qué? Porque todos es verdad que alguna vez hemos ido a reclamar un incremento de sueldo y cuando no nos lo han dado, el efecto nos ha durado hasta que nos hemos cruzado con otro que gana más que nosotros. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Pero en cambio sí que nos ha causado mucha insatisfacción si nos consideramos mal pagados. Poner orden en la política retributiva es una manera de que realmente eliminar muchos problemas de clima laboral y que es un factor donde la gente puede realmente comenzar a trabajar y hacer muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Y por eso es tan importante poner orden. Y la valoración de puestos es una herramienta en este sentido muy importante. Después de esto, una vez tenemos todos los puestos valorados, lo que nos permite hacer es tener un ranking de clasificación. Y aquí podemos ver si realmente el ranking que tenemos es coherente o no es coherente. Hasta podemos cometer ciertas incongruencias y esto nos ayuda a poner mucho orden. ¿De acuerdo? Y eso creo que es una parte muy importante. Y lo de la parte de la estructura, que después la veremos, viene a ser esta fotografía. Al final aquí estoy definiendo la política retributiva. Y lo que puedo hacer es mirarlo a nivel de regresión, que sería mi equidad interna para ver si estoy ajustado o no estoy ajustado, o a nivel de mercado, cómo estoy pagando respecto a mercado, o definir mi política salarial, que si os fijáis, la política salarial sería esto con un abanico salarial. En esta empresa, ¿qué pasa? Es una demo, ¿eh? Pues bueno, hay una cantidad de puestos que están muy por encima de lo que sería el máximo, el 120. Y en cambio tenemos una serie de puestos que están por debajo. Aquí tenemos también algunos directivos que están muy exagerados. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que aquí esta empresa, estoy seguro, y después os voy a enseñar un ejemplo de un proyecto real que hicimos cambiando los nombres, de que una empresa de unos 280 trabajadores se dio cuenta que a final de año estaba pagando 200.000 euros por encima del 120 en su masa salarial. Imaginad si es dinero. Y directamente a la cuenta de resultados. O sea, quiere decir que poner orden al final es muy importante. Mirad, al final siempre hablamos con Toni del tema de nóminas y tal, y decimos que las nóminas es verdad que es la gestión del día a día y la gestión mensual. Pero al final la gestión de la compensación nos deja una visión mucho más anual y mucho más estratégica. Entonces, la gestión de la retribución de la compensación es convertir en estratégicas las nombres. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante. ¿Ves cómo os he dicho que me gusta y es algo que me apasiona? Al final después convertimos en puntos. Tenemos los puntos valorados, tenemos el salario de mercado que lo tenemos que definir por tamaño de la empresa, sector de actividad, ubicación geográfica, estructura societaria. Eso también es importante. A nivel de comparar con el mercado, no es lo mismo una empresa que esté situada en Madrid o en Barcelona y a veces a nivel de mercado hasta tienes que utilizar diferentes fuentes de información. ¿Por qué? Porque un directivo tuyo, un director financiero, lo tendrás que comparar a nivel nacional porque mañana se puede ir a trabajar a Madrid y en cambio una persona de administración difícilmente siga de Alicante que se vive muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es igual que igual a nivel del directivo tenemos que utilizar un informe a nivel nacional y a nivel de un administrativo tenemos que utilizar un informe geográfico a nivel de zona de comunidad valenciana. Y eso también es muy importante poder jugar con estos conceptos. A partir de aquí, definir un salario del puesto con un recorrido. ¿De acuerdo? Mirad, bueno, esto, esta es la fotografía que hemos visto, ¿vale? Parecida a una gráfica, donde si os fijáis, además aquí, esta organización y todo esto que he sacado son de fotografías reales de proyectos, ¿eh? En los puestos directivos te tienen que preocupar relativamente. ¿Por qué? Hombre, mejor poner orden y más en un momento como el actual, pero si los que están son muy buenos, no te preocupes. Por ejemplo, esta organización, si os fijáis, tiene muchos puntos de azul en la parte más baja. Eso quiere decir, donde realmente tiene, teóricamente, menos talento, es donde está pagando más. O sea, que su parte más asalarial tiene hipotecada las posiciones más básicas. Y si os fijáis, pero aquí en medio, en posiciones más cualificadas, tiene muchos puntos rojos, que es lo que os he dicho. Que además, estos puntos rojos no les puede subir salarialmente, porque tiene la masa salarial hipotecada por otro sitio. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que al final, igual tendría que estar pagando lo mismo, pero distribuido de diferente manera. Y aquí solo fijamos los puntos en azul y los puntos en rojo. Pero en el 80 y el 120, igual hay muchísima gente que está entre el 100 y el 120 que no tendría que estar. Mirate, en esto del 80 y el 120, yo siempre digo, en el 80 una persona se incorpora sin experiencia. Tiene que aprender. Del 80 al 100, una persona es cuando tiene su desarrollo normal, coge experiencia, tiene sus conocimientos, hace un buen trabajo. Pero entre el 100 y el 120 tendría que haber poquísima gente, porque además entre el 100 y el 120 solo pagaríamos la excelencia. Esa persona que va a crecer de puesto, esa persona que cuando entra otro le ayuda para mejorar. Pero claro, para hacer todo eso también tenemos que tener escalas de medición. Y para hacer eso tenemos que jugar con la política de incrementos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, después lo veremos. Hay herramientas como la matriz de incrementos que te pueden ayudar a ello. ¿Por qué? Porque al final lo que hago es decir, no, yo este año mi masa salarial la quiero incrementar un 2%. Pues voy a distribuir este 2%, que quiere decir que a uno le voy a hacer un 0 y a otro le voy a hacer un 4. O lo voy a hacer dependiendo de la posición que ocupan en la estructura salarial. ¿De acuerdo? Y eso también nos obliga a formar a nuestros mandos para que hagan las evaluaciones. Pero si hay medidas, se puede hacer, por ejemplo, incrementos forzados. ¿Qué quiere decir? ¿Tú tienes 5 personas? Pues quiere decir que tienes que tener 1 en 0, 1 en 5, 1 tal y tal. Es que todos son buenos. Mentira, porque hace una semana te estabas quejando. ¿No os ha pasado nunca esto? De que cuando es que los incrementos todos son buenos, pero una semana antes había uno que lo querían despedir. Dices, pero no lo querías despedir la semana. Es igual, pero es que es muy bueno. ¿Por qué? Porque no quieren mojarse al momento de decir a sus trabajadores si tienen que hacerle incremento diferente. Pues no, señor. Un responsable de equipo, uno de sus principales trabajos es realmente decir a sus colaboradores si lo hacen bien o lo hacen mal. Y el momento que tiene precisamente es el momento de primarles con los incrementos. Y por eso tenemos que insistir tanto en los mandos intermedios. Y por eso tenemos que insistir realmente que hagan su trabajo. Y que se conviertan realmente en los aliados de recursos humanos. Y eso es muy importante. Podemos trabajar con niveles o con grupos profesionales para simplificar nuestra estructura. Por ejemplo, muchas veces también es bueno trabajar con dos grupos de retribución. ¿De acuerdo? Quiere decir, un grupo trabajado con niveles o grupos profesionales para personal general y en cambio en directivos por recorrido. O por ejemplo, empresas que están situadas en diferentes sitios, trabajar con diferentes grupos de retribución dependiendo de la zona. ¿Por qué? Porque si resulta que tienes una filial en Valencia y una filial quizá en Cádiz. Y tienes la misma política salarial o acabas beneficiando al de Cádiz o perjudicando al de Valencia. Y muchas veces las dos cosas. ¿Por qué? Porque no es el mismo coste ni el mismo salario en Valencia que en Cádiz. Y eso también se tiene que tener en cuenta. A todas las veces tienes que crear dos grupos de retribución. ¿Por qué? Porque si al final uno le pagas 40 en Valencia igual se considera correctamente pagado. Pero es que 40 en Cádiz es una maravilla. ¿De acuerdo? Y eso, que la empresa igual está asumiendo un coste que es innecesario. Y lo de los grupos de retribución, curiosamente, creo que también, y eso no forma parte tanto de mi parte ni el de clasificación, pero las organizaciones no están sacando todo el provecho que podrían sacar. Lo de los grupos profesionales de trabajar por niveles, que al final viene a ser una agrupación, pues puede simplificar mucho la política retributiva porque da el recorrido y además te da mucha más polivalencia, con lo que realmente el recorrido es mucho más fácil. Entonces, es una manera también de simplificar vuestra política salarial y bien aprovechado también nos puede servir para muchas cosas, tanto a nivel de compensación como a nivel de gestión de recursos humanos. Mirad, este es el ejemplo del marco retributivo, que no sé si clicará, pero si no lo tengo por aquí. Mirad, esto es lo que os digo, es una empresa, era una cadena de ópticas, mirad, aquí he dejado los nombres y tal, y eran una empresa de unos 200 y pico personas, ¿vale? Para que os hagáis unidad, 270 personas, o sea, ya una empresa correcta. Si os fijáis, aquí pusimos en orden el desfases negativos de lo que estaba pagando por debajo del 80 y lo que estaba pagando por encima del 120. Primero se hizo lo de los puntos, la valoración de puntos, parte muy importante. Esto es el salario teórico que tendría que tener este puesto, quiere decir que el 100 tendría que ser 18.000 y se tendría que mover entre 14.000 y 21.000 euros. Y, por ejemplo, esta persona estaba ganando 16.000 con una jornada del 62, lo que significa que estaba a un 143%. O sea, ganaba 5.000 euros por encima de lo que tiene que ganar. Pero es que había gente de 2.000, 7.000, 2.400, 4.500, 12.000 euros, una persona que estaba al 193% de lo que tendría que estar ganando según su puesto de trabajo. Al final, esta organización, si os fijáis, estaba soportando un exceso por encima del 120 de 200.000 euros. Y, en cambio, todo el mundo que tenía por debajo del 80, poniéndolo al 80, le hubiera costado 70.000 euros. Quiere decir que si hoy pudiera poner orden, se ahorraría 130.000 euros al año. Bueno, se los está ahorrando, porque llegó un momento que, económicamente, cuando le hicimos el proceso era porque lo estaba pasando muy mal, y además pudo negociar, en este caso, con los sindicatos y todo, poner ese orden, y después lo que se hizo es analizar caso por caso. No hacer una política común, sino que si había una persona que tenía 63 años, igual no se le hacía nada, a otras personas se negociaba tal, a otras personas que estaban muy poco por encima se les negociaba una congelación salarial durante 5 años, a otras personas se les promocionaba puestos superiores porque realmente su salario tenía que estar justificado con aportar más valor y era una persona válida, ¿vale?, por tomar decisiones. Y a las personas que estaban por debajo también se les hizo un plan de carrera que en pocos años, pues, como mínimo, todos estuvieron al 80. Y eso fue la primera etapa. Después también se puso orden a nivel interno. Por eso, ¿qué quiere decir? Que una cosa tan básica como poner orden a la política retributiva fija, que a veces es la gran abandonada, pues a esta empresa le significó un ahorro de 130.000 euros al año. Potencial, ¿eh? Después no fue tanto. Pero eso es muy importante porque, joder, totalmente imaginar. Y curiosamente, seguramente algunos de vosotros ya habéis hecho este proceso. Pero esas fotografías que hemos visto tan chulas de aquí, estas fotografías, si lo habéis hecho en vuestra organización, siempre salen así. No he visto ninguna que saliera todo el mundo dentro de la organización. Siempre salen posiciones desordenadas. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una historia y porque realmente, pues, es lo que dices. Durante unos años hemos tomado y hemos definido políticas salariales. Políticas salariales a veces con ciertos errores técnicos. Por ejemplo, cuando yo defino grupos o defino niveles o políticas salariales, lo primero que intentamos es que los niveles siempre estén superpuestos, solapados. Muchas veces en las organizaciones que pasa se crean niveles que cualquier incremento de cambio de puesto significa automáticamente un incremento salarial. No. Y el incremento del cambio, si es solapado, lo que significa es posibilidades de crecer más. Pero automáticamente me lo tienes que demostrar. Claro, si yo soy, por ejemplo, vendedor. Imagínate, en una tienda. Soy vendedor y paso a vendedor técnico. Si el vendedor está ganando entre 15 y 18 y el vendedor técnico gana entre 19 y 21, cuando le paso, le subo a 19. A los tres meses me doy cuenta que no es un buen vendedor técnico y vuelvo a vendedor. Porque, claro, yo no le puedo bajar el salario. Entonces resulta que tengo un vendedor con 19. Si en cambio lo que hacemos es decir, no, es que el vendedor técnico tiene que estar entre 17 y 20, cuando a este le paso, le paso al salario que le corresponde. Pero no le estoy incrementando. Le estoy diciendo, si después me demuestras que eres un buen vendedor técnico, ya te subiré. Entonces, son trucos y son maneras que os pueden simplificar muchísimo la vida y después evitar los que tenéis que comentar. También según qué sectores, por ejemplo, ahora los recorridos, los estamos diseñando en retribución variable. Por ejemplo, le dices, no, no, es que yo en la retribución fija quiero poco recorrido. Lo que quiero hacer es que dentro del mismo puesto la gente pueda estar ganando entre un 10 y un 20%. Y el recorrido lo donaré en el potencial de variable. Pero en cambio en el fijo no quiero hipotecarme para el futuro. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que dentro de unos años voy haciendo incrementos y mi mesa salarial se me disparará. Entonces, voy a dar ese recorrido y a los que valen más, dándoles más potencial de variable. Y eso después dependerá, es mucho financieramente, para mí es mucho mejor, porque dependerá de mis resultados y dependerá de lo que realmente consigan las personas. Con lo que se pueden hacer fórmulas muy imaginativas. Voy muy rápido o por ahora me estoy comportando. Mira. Esto es lo que he dicho de mercado. Es muy importante compararse con el mercado. ¿Vale? Y no tener información de lo que pasa al mercado es mala práctica. Yo creo que es bueno saber... Es curioso, pero a veces lo que hacemos en nuestras organizaciones, que miramos lo que hace nuestra competencia, resulta que en recursos humanos muchas veces no lo hacemos. Y tendríamos que saber qué es lo que están pagando nuestra competencia, en según qué puestos y en según qué cosas. Y eso es importante. Después tomaremos las decisiones que nosotros queramos. Pero saber qué pasa afuera es muy importante. Y disponer de información de mercado creo que es una buena herramienta. Además, todo así es verdad que no os penséis de que cuando utilicéis una herramienta de estas que veáis que los salarios han bajado un 20%. Incorporar personas con un 20% o un 30% ahora os puede ser una solución a corto plazo, pero os puede ser un problema a largo plazo. Si ahora, por ejemplo, incorporas una persona y de repente la incorporas un 30% por debajo de los que están haciendo su mismo trabajo, pues ahora a esta persona le va a tocar tragar sí o sí. Pero el sentimiento de esta persona cuando se compara y lleve un cierto tiempo con los otros es o le pagas lo mismo que los otros o esta persona se te acabará marchando o te creará un problema de clima laboral. ¿Qué quiere decir? Es indiscutible que se puede aprovechar como herramienta de rotación, pero teniendo muy claro que eso es una utilización a corto plazo y que después tendrás que montar y definir una serie de políticas para poder hacer. Porque los salarios poco a poco se irán recuperando. ¿De acuerdo? Y entonces quizá lo que tienes que hacer es diversificar y volvemos a lo de siempre. Que el que se quede al 80% que sean los malos. Bueno, los menos buenos, que es políticamente más correcto. Los menos buenos. Pero si el que te ha entrado es un tío válido, no lo tengas ganando un 30% menos de los otros porque cuando tenga oportunidad se te marchará. Entonces eso tenéis que tenerlo muy claro. Podéis aprovechar la ocasión, pero con mentalidad de que eso es corto plazo, porque si no tenéis ya definidas las políticas para que lo que vais a hacer dentro de un año o dos años, eso os puede provocar problemas de clima interno. ¿De acuerdo? Problemas higiénicos que decíamos antes. Y eso es muy importante. ¿De acuerdo? Y además en eso os animo a todos a colaborar en la encuesta, que siempre nos cuesta recoger empresas y conseguir empresas que colaboren. Y bueno, y este banco salarial es el que también decía antes Tony, de que está incorporado dentro de la aplicación para poder asimulaciones y poder comparar nuestro puesto con lo de la aplicación. Mirad, esto es la matriz de incrementos. Os la enseño aquí y después también os enseño otro ejemplo. ¿Alguno la conocéis, la matriz de incrementos, o alguno la utiliza? Yo creo que es una de las herramientas más potentes que hay a nivel de política de incrementos. También es verdad que vale la pena implantarla a nivel gradual. O sea, es una de las cosas que igual no se puede implantar a toda la organización y vale implantarlo de manera piramidal. Comenzar por los directivos, mandos intermedios, personal general. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos una doble banda donde en un sitio tenemos la posición en la banda. ¿Qué quiere decir? Los que están por debajo del 80, entre el 80 y el 90, 90 y 100, 100 y 120 y por encima del 120. Y a nivel de contribución, pues si tenemos una escala entre 1 y 5, pues los que contribuyen menos de 1, entre 1 y 2, 2, 3, 3, 4 y más de 4. La contribución la podemos leer de muchas maneras. Gestión por competencias, gestión por objetivos, evaluación cualitativa, una matriz de objetivos-competencias, que ahora se utiliza mucho para definir qué quiere decir. Hombre, yo quiero gente que a nivel de competencia sea muy buena, pero si no me llegan los objetivos, macho, la pela es la pela. Lo que decimos los catalanes. Entonces, eso es importante. Entonces, cada empresa tiene que decir que entiende por nivel de contribución. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién tiene más incremento? El que gana menos y tiene más contribución. ¿Quién tiene peor incremento? El que gana más de 120 y tiene peor contribución. Dos personas que tienen la misma contribución, tienen más incremento, el que gana menos. Dos personas que están en el mismo nivel de ganar, de retributivo, ¿quién tiene más incremento? El que tiene mejor contribución. Con lo que al final lo bueno que tenemos es que nosotros podemos definir eso, ajustar eso a un presupuesto, y después definir el algoritmo y daremos más incremento a quien más se lo merece y gana menos. Con lo que al final, de manera natural y sin hacer grandes cambios, todo el mundo entrará dentro de la política de estructura salarial de esa banda que hemos definido a los pocos años. Entonces, es una herramienta para reconocer a los que aportan más dentro de la organización. Y sobre todo, para tener los incrementos también que no se nos dispare la masa salarial. Porque al final esto lo bueno que tenemos es que lo podemos ajustar a un presupuesto. Yo voy a incrementar a un 2% y a partir de aquí lo distribuiré con la proporción que yo considere oportuno. ¿Por qué? Porque si muchas veces lo que nos acaba pasando es que si no controlamos el incremento, al final acabamos haciendo unos incrementos que la masa salarial se nos acaba disparando. ¿De acuerdo? Y al final muchas veces hay posiciones que es lo que dices, que hay puestos, que al final en 3, 4, 5, 6 años acabas pagando un 30 o un 40% más de lo que realmente tienes que pagar. Y eso se tiene que controlar mucho. Y esta es una herramienta para controlar. Lo que digo del presupuesto, al final... Mira, la matriz de incrementos, por ejemplo, en este caso, esta persona, si os fijáis, pues bueno, tendría un 1,51. ¿Por qué? Porque está en una banda del 80% y tiene una contribución de 2. Pero lo bueno que tiene es que si vamos a la matriz de incrementos, nosotros podemos tener una matriz definida y después ajustarla a un presupuesto. ¿Qué es lo que os he dicho? Mira, imaginad que este año decimos, solo tenemos un 2% para aplicar. Pues lo que hará, la ajustamos a presupuesto y lo que hará es, si os habéis fijado, ha cambiado, pues diciendo, pues un 2%, que en este caso, como es una simulación, significa 400.000 euros, pues antes de hacer un 5, solo tengo dinero para hacer un 3,20, al que más. Y resulta que al que realmente le decía menos, que había propuesto un 0,63, en este caso solo puede hacer un 40. Lo que ha hecho es, respetando el algoritmo de la matriz maestra, adaptarla al presupuesto que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante porque así siempre nosotros tenemos muy claro el presupuesto que queremos dedicar a incrementos. Y ya se ha acabado aquí el presupuesto, los incrementos por méritos, los incrementos por tal no, porque los méritos se verán en la evaluación. Y además lo bueno es que les pasáis la responsabilidad a vuestros mandos de no deciros los incrementos, sino de evaluar a las personas. Porque los incrementos no lo decían ellos, lo decían la posición de la persona salarial. Por muy bueno que esta persona esté evaluada, si ya está ganando mucho, el incremento será más pequeño. Entonces, cambiáis la mentalidad de vuestros colaboradores antes de deciros los incrementos, lo que quiero es que me evalúes a las personas. Y es una manera de que así la comunicación puede ser mucho más importante y puede ser mucho más fluida con los colaboradores y una manera de modernizar precisamente esa parte de comunicación tan importante en cualquier cosa de recursos humanos. Opa, aquí no veo el rango. Venga. Al final, los modelos que tendríamos que hacer es modelos donde una parte del riesgo la tendríamos que pasar a nuestros colaboradores. Pero eso solo se puede hacer si la recompensa que ellos esperan también es mayor. Mirad, antes de la crisis, y aquí hicimos un pequeño proyecto para un laboratorio farmacéutico importante, que tenía unos 35 directivos. Y al final ellos, digamos, que estaban ganando todos en la escala de 100. Y les propuso, señores, ustedes pueden continuar ganando en la escala de 100 porque era voluntario, o pueden pasar a ganar 90 fijo y 120 total, o pueden pasar a 80 fijo y hasta llegar a 140 total, a variable. El primer año solo se apuntó, bueno, 34 se quedaron en la parte fija y solo se pasó uno al 80%. Tengo una hipoteca, tengo dos niños, el perro come mucho, las excusas que cada uno utilizamos. Al siguiente año todos estaban en el 80%. ¿Por qué? Porque la empresa diseñó un modelo que era justo. La gente, uno cobraba 114, otro cobraba 110, otro cobraba 130, uno se quedaba en 98. Pero en este momento estos directivos también están contentísimos. ¿Por qué? Uno gana 80, otro gana 93, otro gana 87, con lo que no han tenido que echar a ninguno. ¿Por qué? Porque al final lo que consiguió la empresa es adaptar la masa salarial de sus directivos a las necesidades de la organización y a la masa salarial de la organización a nivel relativo. Y estos mismos directivos saben que si dentro de dos años el laboratorio comienza a funcionar bien, volverán a ganar 130, 120, 115, con lo que su apuesta en todas direcciones ha sido bueno. Porque seguro que ahora estuvieran ganando 100, seguro que la organización hubiera tomado decisiones drásticas o de bajarle el salario de prescindiente alguno. Entonces lo que tenéis que buscar precisamente es eso. O hasta contra políticas de incrementos. Podéis intentar variabilizar las políticas de incrementos. Por ejemplo, durante los tres próximos años no te vamos a hacer incremento. ¿Por qué? Porque calculamos que los incrementos serían un 2, un 2, un 2. Es un 6%. Pero te propongo que desde el primer año introducirte un 10% de retribución variable. Te la estoy avanzando y además estoy flexibilizando. Estoy conteniendo mi masa salarial fija y lo que estoy dándote es más premio a nivel total. Ahora, cuando se diseñe eso, tienes que ser consciente que tendrán que cobrar algo de variable. No diseñéis nunca un sistema de retribución variable para que la gente no cobre. La gente tiene que cobrar. Lo que pasa es que se tiene que calcular muy bien la financiación del sistema, que es la parte más clave. Porque si la empresa no gana nada, ¿pa' qué pagar? Pero en eso podéis hacer medidas súper originales y súper flexibles y que realmente se alineen con lo que vosotros queréis conseguir. Entonces, muchas veces no es cuestión solo de subir el salario, sino que es pensar cosas diferentes. Retribución variable. Al final, una pequeña definición que siempre la digo es que la retribución variable se define como cualquier forma de retribución monetaria directa que no se incluye dentro de la retribución fija y que varía de acuerdo con un rendimiento o consecución de resultados determinados. La parte más importante es que varía. Y en esos señores somos muy paternalistas. Yo lo he hecho, ¿eh? Como director de recursos humanos. Eso de hacer una entrevista de alguien que te interesa que entre. Hay retribución variable. Sí, es un 15% de todo. Y se cobra siempre. Pues no, señores. La retribución variable se tiene que decir a la gente que puede ser cero y no pasa nada. Pero también puede igual, si es un 15% igual puede ser 30. Pero quiere decir que no tenemos que tener esa actitud paternalista. Tenemos que tener una retribución variable donde todo el mundo sepa que si se consiguen los objetivos se cobra y donde si no se consiguen no se cobra. Y tenemos que modernizar. Por ejemplo, aún continúa mucha gente relacionándose la retribución variable, por ejemplo, con las comisiones. Para mí las comisiones no es un sistema de retribución variable. Un sistema de retribución variable es un objetivo de ventas. Pero es mucho más rico. ¿Por qué? Porque con un objetivo de ventas puedes hacer un objetivo individual, más un objetivo de equipo, más ponerlo en margen. En cambio, la comisión, tú puedes estar pagando mucho dinero cuando la empresa está perdiendo dinero. En cambio, un objetivo, tú marcas un umbral, marcas un mínimo. Tú le dices, no, no, es que mi objetivo es que vendas 100. El mínimo es 80. ¿Qué quiere decir? Porque debajo de 80 no te pago. Tú tienes que esforzarte como mínimo a vender 80. En cambio, en una comisión resulta que se quedan 72 y le estoy pagando. Además, las comisiones, por ejemplo, pueden llegar a dificultar la movilidad de los trabajadores. Ahora imagínate, tú eres el vendedor de Coca-Cola, de Valencia. Y de repente te dicen, no, es que tienes que ir a vender Coca-Cola a Teruel. No se va ni quisqui. En cambio, si le dices, no, no, es que tú como objetivo de Valencia tienes que vender 3 millones y el objetivo de Teruel es vender 100.000 euros. Y por llegar al objetivo los dos cobraréis lo mismo. Yo esté en Teruel o esté en Valencia, quiere decir que tengo que esforzarme lo mismo para cobrar lo mismo. Entonces, es mucho más. Las objetivos, cada vez más, por ejemplo, son menos individuales y mucho más de equipo. Imaginaros en una tienda, cuando yo estaba en la cadena de tiendas. El individual pesaba poquísimo. Porque a mí lo que me interesaba es que la que vendiera fuera la tienda. Pero además lo que no quería es que un tío no quisiera estar dentro del almacén ordenando el almacén porque si era el almacén dejaba de vender. Y además le pusimos, por ejemplo, objetivos de grupo de tiendas que estaban cerca. ¿Por qué? Porque nosotros movíamos el género de tienda a tienda. Si solo era objetivo de tienda, cuando una tienda pedía una pieza a la otra nunca la encontraban, curiosamente. Envíame el abrigo de Armani. No lo tengo. Pero si te salen 14 el ordenador. Pues qué raro nos lo debemos. Es que estos informáticos nunca funcionaban. En cambio, desde el momento que sabía que él también cobraba porque el abrigo se vendiera donde se vendiera, no había ningún problema en repartir el género. ¿De acuerdo? Y después una pequeña parte de empresa. ¿Por qué? Porque todo el mundo se sentiría que la empresa era suya. Y aunque tu tienda no funcione, si la empresa funciona, tú cobras. ¿Por qué? Porque también me interesa que en un momento dado tú no lo tienes un producto, pero sabemos que tenemos otra tienda que toca niños, que si tiene niños le des la tarjeta. Porque sabes que eso va a ser en beneficio de la empresa y te va a tocar al bolsillo. ¿De acuerdo? Entonces, las comisiones son un sistema que se ha utilizado durante muchos años, pero se puede enriquecer mucho más con un sistema de objetivos. ¿El problema es como cambiar a un comisionista? ¿Se te va a permitirlo? Pero al final lo que tienes que llegar a demostrar y diseñar es que a igual esfuerzo ganará lo mismo y que es al contrario, que igual si se esfuerza más hasta puede ganar más que en la comisión. Entonces, eso es diseñar un sistema que sobre todo él vea que es justo. O sea, lo que no se puede hacer es tampoco es, como yo digo, trampas al solitario. O sea, si cuando le vas a hacer el sistema es para intentar pagarle menos, él no te lo va a comprar. Pero si lo que haces es un sistema de decir, no, no, es que en igual condiciones ganarás lo mismo, ahora, si bajas mucho no cobrarás, ahora, si creces mucho cobrarás más. Entonces, es cuestión de, en este sentido, ser muy transparente y decirle que vas a transformar la comisión en un modelo de objetivos. ¿De acuerdo? Pero sobre todo haciendo las simulaciones necesarias para que él vea que hay igual esfuerzo que ahora, seguramente ganaría lo mismo que ahora, si tú estás contento con él. O sea, lo que no puedes pretender es diseñar un modelo para bajarle el tal, porque entonces ya él no se lo va a creer. Pero si en eso haces el esfuerzo con él y él participando de tal, normalmente se puede conseguir. Ya te digo, y algunos hasta después lo que consigues es precisamente ver que, hostia, para él es mucho mejor. Pero además tú dices, es que vas a comisión. Joder, pero es que quizá ahora lo que te interesa es potenciar menos las ventas y potenciar más el margen. O, por ejemplo, muchas veces te interesa decir, no, no, es que yo tengo, por ejemplo, dos productos y me interesa más potenciar la venta de producto a mí que lo puedo hacer en comisión, pero si lo hago por objetivos lo dirijo mucho más. O como yo tenía un cliente que decía, jolín, que sus comerciales tenían que bajar los gastos de representación. Porque ya estaba, y decía, hombre, yo encuentro bien que inviten al cliente una vez en la disquería, pero cuando ando cinco veces con el mismo cliente ya me huele mal, ¿no? ¿Has comentado antes lo que a la hora de elaborar en el sistema de restricciones con activos variables, en la participación de mandos de intermedios, en la elaboración, ¿a qué punto? ¿De la que hay que estar? A ver, eso también te he dicho que cada empresa es un mundo y tú tienes que saber muy claro cuál es tu organización y hacer. A ver, yo lo que intenté en su momento es que como sabía que habría gente de que estaría en contra del modelo, los hice participar precisamente para que me compraran el modelo. O sea, porque a la hora de explicarlo ya no fuera el modelo mío, sino que fuera el modelo también que se sentían como suyo. Entonces, por ejemplo, esto lo puedes hacer, por ejemplo, de manera rotativa, no se les suele participar siempre los mismos, sino que participen en alguna reunión puntual, no en todo el modelo. A ver, no te... Al final, como te puedes imaginar, ellos me acabaron comprando el modelo que yo ya quería hacer desde el principio. ¿Vale? ¿Pero si no entiendas bien? ¿Es que tú ya has creado algo para...? Sí, pero aunque lo tengas muy claro lo que tú quieres hacer, pues lo que dices es preguntarles qué tal, que no sé qué, hacer simulaciones, pero está muy claro que al final tú vas a acabar diseñando el modelo que tú crees que es mejor para la organización. Pero eso ya es tu habilidad y tal. Al final, muchas veces, siempre digo, yo muchas veces, más que personal, siempre me gusta decirles cliente interno. Al final, tendríamos que tener la mentalidad de que nosotros nos enfocamos mucho al cliente externo y al di interno no lo pensamos en él. Y tendríamos que tener la mentalidad de que como tenemos que vender cosas a los de fuera, tenemos que vender cosas a los de dentro. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de vender? Que participen y a veces te quedas alucinado porque te pueden hacer aportaciones que tú no habías caído. Entonces, también escuchar esa sapiencia que tienen, porque es verdad, desde el despacho tú puedes tener una idea y ellos que están en el día a día te pueden dar alguna información que vale. Entonces, por eso también te diría que tienes que tener muy claro cuál es tu organización, cómo funciona, si eso se va a entender. A veces, hombre, yo trabajé por un director general, como podéis imaginar, poco tiempo, que, por ejemplo, él hacer formación a la gente consideraba que era perder el tiempo. Como quien dice que la gente ya tenía que venir formada de casa. Bueno, pues entonces no le presentes un plan de formación. Entonces, si, por ejemplo, trabajas en una empresa donde realmente definir una política retributiva que participe a la gente, pues no está tan bien visto, pues lo tendrás que hacer de otra manera. Entonces, tendrás que invertir más la comunicación a posteriori. Que la comunicación, a veces tampoco no nos olvidemos, la más importante es la de hacia arriba. Si los de recursos humanos, yo siempre le digo, cuando hago formación a los chavales en el máster, siempre la pregunta clásica es, ¿qué es más importante? Influenciar hacia arriba como director de recursos humanos que hacia abajo. La mayoría pues te dicen, no, hacia abajo, los trabajadores, cerca de los trabajadores. Dicen, poco vas a poder hacer para los trabajadores si no tienes buen rollo con tu jefe. Entonces, los de recursos humanos lo que tenemos que llegar a aprender es tener más influencia hacia arriba. O sea, ver que un buen sistema de retribución variable puede ser útil. Por ejemplo, sistemas de gestión por competencias, donde lo he implantado al director de recursos humanos sin tener de acuerdo 100% con el director general en cajones, he visto unos cuantos. O sea, yo me acuerdo de una empresa del IBEX 35 de implantar un sistema de gestión por competencias y comenzar por la área comercial, además. Y el director general no está muy convencido. Y en el momento de hacer las evaluaciones, lo típico, tienes que perseguir a la gente y tal. Llamar al director de recursos humanos al director comercial. ¡Hombre, que no me habéis dicho las evaluaciones, qué tal, no sé qué! ¡Ah, vale, vale, ya, bien! Director comercial al director general. ¿Qué quieres? ¿Que evalúe o que venda? ¿Qué creéis que dijo el director general? ¿Vale? Por lo que el pobre de recursos humanos, yo creo que durante tres semanas no salió de su despacho. ¿Vale? Entonces, vigilar. Por eso tienes que tener muy claro cuál es tu organización y cómo funciona. ¿Vale? No era Toni, el director comercial que hizo eso. La retribución variable tiene que estar a todos los niveles de la organización. Yo creo, ¿eh? He visto en empresas más pequeñas que la mejor vendedora es la chica de recepción. ¿Por qué? Porque los clientes ya llaman directamente a recepción para hacer el pedido. Y resulta que esa chica no cobra retribución variable. La retribución variable tiene que estar todo por focalizada. Por ejemplo, una de las retribuciones variables que se hace ahora es que todos los cuerpos de soporte, una parte muy importante de su retribución variable, tiene que estar ligada a corazón de negocio. Me explico. Lo que no sería lógico es que recursos humanos cobramos retribución variable y la empresa estuviera perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque la obligación de recursos humanos es contratar a los mejores profesionales a tal, formarlos, darles condicionantes para que la empresa tal. Si es una empresa de producción, para que produzca. Entonces, una parte muy importante de la retribución de recursos humanos tiene que ir ligada a que la empresa produzca. ¿Por qué? Porque si no nos encontrábamos, que es verdad que al final, en el corazón del negocio, donde se ganaba o se perdía dinero, no estaban cobrando retribución variable y el departamento de administración, como era un tema de cualitativo, era un tema soft, de evaluación, de entregar las facturas a tiempo, resulta que estaban cobrando. Entonces, claro, el director general veía eso y decía, joder, estoy pagando retribución variable, estoy perdiendo dinero, no tenía ninguna lógica. Al final, administración que tiene que dar es soporte a producción para que haga bien las cosas. Recursos humanos tiene que dar soporte. Entonces, lo que se hace es vincular muchos objetivos hard al corazón del negocio. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante porque lo que tienes que asegurar es la financiación del modelo. Y además, no nos engañemos, todo el mundo tenemos que estar focalizados al negocio. En muchas organizaciones, ¿qué pasa? Que si dejas marcar los objetivos y los indicadores a cada jefe y no se ha hecho muy bien una formación, después tienes que hay típicas secciones y el jefe es muy exigente y marca objetivos muy exigentes y no cobra a nadie. Y otra, que los objetivos son súper fáciles de conseguir. No, señores, todos los objetivos tienen que estar en cascada y tienen que estar alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Y el recurso humano es lo que tiene que velar para que precisamente todo eso se pase. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, y eso es así. Montar un sistema de distribución variable, cuando os pongáis, tenéis que ser conscientes que se tiene que gestionar y se tiene que comunicar. Y es verdad que aquí necesitáis, por ejemplo, y eso es un soporte de un software, lo que sea, porque necesitáis un soporte de un software que os ayude a gestionar y os ayude a comunicar. Porque es muy difícil después, si no, gestionar un buen sistema de distribución variable, con buenos objetivos, que esté todo homogenizado, que esté todo hecho. Pero después hay muchas herramientas, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, un tema que saldrá también de... Tema de periodicidades. Por ejemplo, yo no creo en la retribución variable mensual. Si se puede evitar. Son mucho más partidarios de periodos mucho más largos. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es favorecer mucho más la financiación del modelo. Si estás pagando mensualmente, primero es mucho más fácil que se confunda con la nómina. Si tiene poca variación. Y además, igual estás avanzando un dinero que después de esa persona no cubra sus objetivos. ¿Cuántas empresas el año pasado avanzaron mucho dinero que el último trimestre había trabajadores que dían dinero a la empresa? ¿Vale? Entonces se tiene que buscar sistemas que realmente sean flexibles y que la empresa no se hipoteque. O sea, que vuelvo desde siempre. Un sistema funciona si las dos partes ganan. ¿De acuerdo? Gana la empresa y gana el trabajador. Si una de las dos partes percibe que está descompensado, eso no funciona. Si la empresa tiene la sensación que acaba pagando mucho por nada, el modelo lo eliminará. Si es el contrario del trabajador, tal. Y entonces hay sistemas muy buenos. Por ejemplo, sistemas en producción tipo game sharing, que lo que hacen es repartir una parte del ahorro. El ejemplo claro que no es producción, pero por ejemplo en enfermería. Ahora imaginaos un hospital. Las enfermeras, por ejemplo, es un 7% de absentismo. Y contad que cada 1% al hospital le cuesta 100.000 euros. ¿Cuál sería un sistema muy fácil de diseñar? Señores, si nos quedamos al 7%, cero. Si consiguen llegarse al 6%, que es el objetivo, 50.000 euros a repartir entre las personas de enfermería. Si se ahorra 100.000, el hospital está ganando 50.000 euros. Y si llegan al 5%, 100.000 euros a repartir más 50.000 euros para mejorar el puesto de trabajo. La sala donde tenéis, la tele, tal, no sé qué. El hospital continúa ganando 50.000 euros. Esto pasa en un hospital. ¿Dónde creéis que llegó? Al 5%. Y además, esto es muy divertido. Estoy hablando, por ejemplo, de absentismo. Y si os fijáis, el absentismo estoy hablando colectivo, no individual. Y esa es la típica discusión que tengo siempre. Otra cosa es que después los problemas se tratan individualmente. Pero el absentismo es el típico indicador que se tiene que tratar a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque si al final lo tratamos a nivel individual, ¿qué pasará? Que vosotros vendréis a trabajar como ya veníais. Y nosotros tres, que somos los tres absentistas, como faltaremos ya dos o tres veces. Pues nosotros ya no vendremos. Y vosotros cobraréis por una cosa que hacíais y la empresa no ha solucionado otra. Si lo hacemos a nivel colectivo, lo primero que nada es que Toni, que es una persona seria, les habrá malo que vosotros no cobréis y él vendrá a trabajar. ¿De acuerdo? Y seguramente vosotros ya os preocuparéis de que tanto José Antonio como yo nos deje algún toque de cuando en cuando para que vengamos a trabajar. Entonces, la empresa que habrá conseguido reducir un 33% el absentismo. Otra cosa es que después hable con José Antonio y conmigo a ver qué nos pasa y tome decisiones. Pero a nivel de empresa de números, a nivel económico de la financiación, es mucho más fácil tratarlo a nivel colectivo que a nivel individual. Cosas importantes de retribución variable, que lo veremos después. Por ejemplo, la definición de los indicadores. Por ejemplo, ¿hablar inglés creéis que es un buen indicador de retribución variable o no? ¿Depende de la cosa? A ver, solo depende si es necesario para un proyecto concreto y para un puesto. Pero normalmente no. Forma parte de la retribución fija, no la retribución variable. ¿Por qué? Porque la retribución variable teóricamente es una cosa que yo me tengo que ganar cada día. Cuando yo hablo inglés ya hablo siempre, entonces cobraría siempre el variable. ¿Vale? Entonces, en cambio, si para mi puesto necesito el inglés, eso forma parte de mi recorrido. Pero no es un indicador a utilizar para la retribución variable. Y por eso sí tiene que vigilar mucho. Porque según qué indicador es, claro, si lo conseguimos y entonces ya pagamos siempre. ¿De acuerdo? Entonces, en eso sí tiene que vigilar mucho. ¿Vale? Mirad, pero ¿qué es importante lo de la retribución variable? Es un instrumento que posibilita desarrollar alternativas imaginativas, permite individualizar y personalizar la remunación. Es una herramienta para reforzar los valores de la cultura organizativa, que los empleados se sientan socios del negocio. Puede permitir flexibilizar los gastos salariales y grandes posibilidades. ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de enseñar un sistema de retribución variable? Análisis de la empresa y del entorno. Lo que hemos dicho antes, cada empresa es un mundo y cada empresa es diferente. Y vigilan mucho porque lo que puede funcionar en uno, igual no funciona en el otro. ¿Por qué? Porque es lo que... Y tienes que vigilar. Si tus comisionistas, los que piensas, o los comisionistas llevan 20 años cobrando comisiones, pues igual tienes que ser un modelo mucho más flexible y tendrás que hacerlo de manera gradual. Creo que si es una empresa de tres años, que lo puedes cambiar mucho más fácil. Y eso sí tiene que vigilar. Sobre todo si estás contento con tus vendedores. ¿Vale? Quiero decir, siempre tienes que tener en cuenta. Y después, ¿qué hace la competencia? Si voy a implantar un sistema de retribución variable, tengo que ver qué pasa en el mercado. Por dos, siempre tengo que saber qué pasa en el mercado. ¿De acuerdo? La financiación del sistema. Tenemos que hacer los números necesarios. Y nosotros cuando diseñamos un modelo donde pasamos más tiempo, es cómo se puede financiar el sistema. O sea, que las dos partes ganen. ¿Cómo va a salir eso de complementos? Por ejemplo, ahora cuando hacéis un análisis de estructura salarial, quizá también es el momento de convertir algunos complementos que tenéis allí, que no sabéis bien porque están esos complementos, en variable. ¿De acuerdo? Eso también es una de las utilidades que podéis llegar a hacer. Y eso es importante. Diseño de los indicadores. Y sencillete el sistema. El sistema tiene que ser muy sencillo. Y unos indicadores bien definidos. Si se pueden ligar unos objetivos. Y definir un mínimo, un objetivo y un techo. Y después se puede fijar diferentes escalas. Sobre techo, porque si lo superan, lo que sea. ¿Qué criterios vamos a hacer a nivel de recompensa? Reparto y la prioridad del abono. El criterio quiere decir, recompensa, que va a ser una cantidad fija, un porcentaje. ¿Qué ventajas tiene? Yo soy partidario del porcentaje. ¿Por qué? Porque si no tienes que estar negociando cada año. Por si le dices a uno mil euros, el año que viene, ¿qué le vas a dar? ¿Mil veinte? ¿Mil treinta? ¿De acuerdo? En cambio, si le dices un 10%, siempre es un 10%. La única manera que justifica una cantidad es si no tenemos definida la bien en la estructura salarial. Si la retribución fija la tenemos muy desorganizada y ponemos porcentajes, aún lo que estamos premiando son los que están más arriba, los que están por encima del 120. Eso es lo que hay que decir. Que antes de implantar un porcentaje, lo que tendríamos que hacer es poner orden en la retribución fija. El reparto. Si se reparte lineal, si no se reparte lineal, si se reparte una bolsa, depende del rendimiento. Y la prioridad del abono. Si se puede, soy muy partidario de objetivos anuales. Con prioridades más cortas te pago. A cuenta. ¿Qué decir? Yo las ventas de una persona, lo que haría es decir, tú este año tienes que vender 300.000. Y si te pago trimestralmente, quiere decir que tienes que hacer 75 el primer trimestre, 150 el segundo, 225 el tercero. Si os fijáis es acumulado. No son independientes, sino que siempre voy acumulando. Porque eso también es un sistema que a la gente le dices, aunque no cobres el primero, si después te esfuerzas, puedes cobrarlo todo. Y lo que haría es, antes de pagarle 25, 25, 25, igual es pagarle 20, 20, 20, 20 y 40. La parte más importante se la pago al final, porque así le estoy reteniendo una parte de cuenta para asegurar la financiación del durante todo el año. Implicación de los mandos intermedios y comunicación, lo que hemos dicho. Tener herramientas de comunicación y tener implicación en los mandos intermedios. En herramientas de comunicación es curioso. Nosotros, por ejemplo, a veces, y ahora os enseñaré uno, para el día a día, para los mandos intermedios, para los que lo puedan vender, muchas veces, si no practicar la aplicación es complicado, hasta se puede llegar a utilizar un Excel con un simulador. Otra cosa es que detrás tiene que haber una herramienta potente de gestión para poderlo hacer. Pero a la hora de explicar el modelo y que la gente pueda dar simulaciones, a veces hasta con el Excel te lo puedes permitir. Mirad, este es, y más que nada está para explicar un poco el modelo. Otro Excel que he traído. Mirad. Esto es un simulador de incentivos. Al final, al momento que lo estás diseñando, para explicarlo. Y después esto es lo que tendría que estar en la aplicación. Tú puedes tener el salario normal de una persona. 40.000 euros al año. Su variable es un 30%. ¿Qué quiere decir? Es 12.000 euros. Si os fijáis, puede ir entre 0 y 24.000 euros. O sea, que por encima del objetivo también puede tener un premio. A partir de aquí, hay cuatro objetivos, indicadores. Margen neto del grupo. Masa salarial por facturación. Porque quiero que implicarle. ¿Por qué? Porque yo desde Recursos Humanos, eso lo hacía mucho también en las tiendas. Siempre tenías la típica que te lloraba. Es que me falta gente, es que me falta gente. Desde el momento en que pusimos el indicador de masa salarial por facturación, no le faltaba nadie. Tenía muy claro que para faltarle gente tenía que vender más. Entonces, bueno, es implicar a tus mandos muchas veces en cosas de gestión. Costes de mantenimiento por facturación. Y facturación del grupo. A partir de aquí, que damos un peso. Si, por ejemplo, para mí, lo más importante ahora es el margen, ¿qué haría? Esto igual le pondría un 60 y esto le pondría un 10. Yo le doy más peso a lo que para mí como indicador es más importante. Después, dependiendo de la consecución de los objetivos y dependiendo de un mínimo, un objetivo y un techo, pues al final esta persona de los 12.000 euros que en el objetivo podía cobrar, cobra 5.260. Y una de las cosas que se está haciendo mucho ahora es que después hay una bonificación o un castigo por resultados de empresa. En este caso solo hay bonificación. Pero imaginad que esto pongo un 1 aquí, pongo un 0,5 aquí y pongo un 1,5 aquí. ¿Qué quiere decir? Que si os fijáis, cash flow por facturación, esta persona tenía que cobrar 5.260, le he marcado que un cash flow tenía que ser el objetivo un 20 entre un 15 y un 25, como ha hecho un 18, lo que ha hecho es reducirle la cantidad que tiene que cobrar. ¿Qué quiere decir? Al final le estoy diciendo que los resultados de empresa le pueden bonificar porque también pueden reducir los incentivos. ¿Por qué? Porque igual llega un momento que la empresa no puede pagar todos los incentivos porque realmente está. Esto se tiene que vigilar. ¿Por qué? Porque según qué posiciones puede ser que los trabajadores de eso del cash flow les queden muy lejos. Entonces, bueno, se tiene que ver cómo se multiplica o cómo se hace o cómo se utiliza. Pero es una manera de vincular los resultados de empresa a también a los incentivos. Por ejemplo, para directivos, esto tendría que estar casi en todos los directivos. ¿De acuerdo? Es un resultado muy útil. Y también se puede hacer que solo actúe como multiplicador. ¿Eso qué quiere decir? Quizá antes de que un 30 le ponga un 20 y después la empresa solo multiplica. La empresa solo es buena. Eso es lo mismo. Que tiene que ver con lo que vosotros queráis comunicar. ¿Dónde estoy pasando el tiempo? ¿Cada vez que hagas un cambio, ¿hay que comunicarlo? ¿O se puede ir a hacer ciertos cambios y solo comunicárselo a los medios intermedios o a los personales? A ver, lo primero es que lo lógico es que durante el año, una vez has definido el modelo, intentes hacer los menos cambios posibles. Porque lo que no puedes hacer es cambiar las reglas de juego mientras están. Porque entonces no darías confianza a la gente. Pero debería para el siguiente. Claro. Hasta te diría que cada un par de años es bueno hacer algunos pequeños cambios porque si la gente se acostumbra a tal. Pero los cambios siempre se tienen que comunicar. ¿Por qué? Porque si tu objetivo es que las personas cumplan los objetivos, si no se les comunica, ¿cómo los van a cumplir? Entonces siempre se tiene que comunicar. ¿Vale? Y tienen que ser justificados. Los cambios en medio siempre solo tienen que ser por condicionantes. Por ejemplo, yo he visto empresas de, por ejemplo, y en eso es verdad, en una cadena de tiendas, pues por ejemplo, al lado te comienzan las obras. Y lo que hizo la empresa es bajar los objetivos de ventas porque sabía que si no, no llegarían. Y como prefería que se llegaran a 80, que no que se quedaran a 60, bajó los objetivos de 100 a 80. Entonces, eso lo puedes hacer. O al revés. Ahora imagínate que has montado unos objetivos y de repente al lado, yo qué sé, de esa tienda se monta el corte inglés y eso hace ir el doble de gente. Hombre, eso quiere decir que serían tan fáciles de cumplir los objetivos que tampoco tendrían justificación. Entonces, eso sí que puedes explicar muy claro al principio que los objetivos se mantendrán, excepto causas realmente extraordinarias que desvirtúen el presupuesto. Tanto para un lado como para el otro. Pero siempre vigilando y vigilando mucho comunicar y no haciendo muchos cambios. Segunda pregunta. ¿Todo esto es adaptable a una pequeña empresa de licenciado? Porque hay un parre cargado y no hay tanto mando intermedio ni intermedio. A la pregunta, ahora te daré un poco a lo gallego. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Claro que sí. Si es una cosa que te puede ser útil, súper bien. Es lo que he dicho. En ese sentido, lo importante es la voluntad de hacer las cosas. El hecho después del tamaño de la empresa o de la organización no tiene nada que ver. Al revés, como empresa pequeña seguramente te interesa mucho más tenerlo mucho más flexibilizado que en otra empresa que igual su masa salarial queda mucho más desvirtuada. A ti cualquier cosa te puede afectar mucho más. Pero lógicamente una empresa, por pequeña que sea, si no aplica a reducciones variantes, duele. El problema de la empresa pequeña, y esto en vuestras empresas no pasa. Yo conozco algunas que pasan, pero no pasa. Es que aún no hay mucha cultura del sol. ¿Vale? A mí también me han dado el sobre. Lo típico, te llamaba el director general del despacho, ibas así, y de repente te daba el sobre y decía, eh. Y tú decías, joder, la carta de espíritu. Ah, no, hostia, si es dinero, qué bien, qué bien. Después resulta que el mes siguiente te esforzaba más y decías, ahora me va a llamar para un sobre. Y no te llamaba. Entonces, no sabías qué tenías que hacer para conseguir el sobre. Eso no sirve para nada. O sea, lo importante es que tú sepas qué tienes que hacer para ganar esa pasta. Y eso tiene que ser transparente y tiene que tener los objetivos. O sea, que al final lo del sobre, pues es lo que dices. Entonces, como era arbitrario, al final si queremos profesionalizar nuestro modelo, tiene que ser. Y al revés, lo importante es que digas, no, no, es que yo lo que quiero es que si esto funciona, señores, todos nos ganemos muy bien la vida. Y esto si realmente esto no funciona y no todos arrumamos el hombro, la masa se alza justo en la parte fija. Entonces, es lo que te digo. Eso, en cualquier empresa, de cualquier sector, de cualquier tamaño, tiene todo el sentido. Mirad cómo... Ya me he enrollado mucho. Hemos comenzado. Mirad, me voy un poco a cuatro recomendaciones que tengo al final. Y al final es... Seat imaginativos con vuestro modelo retributivo. Seguro que si hacéis estudios de clima, muchas veces el clima siempre sale lo de la retribución, pero muchas veces solo se pregunta si se consideran bien o mal pagados, pero no se pregunta si realmente el paquete se podía diversificar y qué productos. Seat imaginativos. Diseñad modelos que se entiendan. Haced participar a la gente. Haced mucho esfuerzo de comunicación y de pedagogía y realmente de comunicar el modelo para alinear a las personas. Y buscad personas que, mirad, que al final es... La táctica consiste en hacer lo que hay que hacer cuando se sabe qué hacer. Pero tenemos que diseñar un sistema retributivo que tengamos personas que consisten en descubrir qué hacer cuando no se van a qué hacer. Y eso, el sistema retributivo, tenemos que buscar a los mejores con nosotros y eso el sistema retributivo nos puede ayudar mucho. Yo estaría hablando cuatro horas, como os podéis imaginar y hablaríamos, pero como después no me dejarán volver aquí a la universidad, si me enrollo más, después supongo que habrá un turno de preguntas y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.